Ya que veo que no me amas, me encierro la nostalgia que hay en mi corazón Ya que veo que no me amas, me encierro la nostalgia que hay en mi corazón Ya que veo que me dejas, comprendo por qué me amas, te dirán que eras luz Por unos días sentiré dolor, pero más tarde me arrepentiré Pues no hay herida que no pueda soportar Ya que veo que no me amas, me encierro la nostalgia que hay en mi corazón Ya que veo que me dejas, comprendo por qué me amas, te dirán que eras luz Por unos días sentiré dolor, pero más tarde me arrepentiré Pues no hay herida que no pueda soportar Ya que veo que no me amas, me encierro la nostalgia que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón